¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esa pegazón? Porque es que todo el mundo tiene que estar así pegaitetico Yo vengo a hablar del distanciamiento María Santísima Y es que el bus tiene su propio protocolo La ruta esa Y entonces usted se supone que se sube por delante Y se baja por detrás Ah no, pues es que hay gente que parece que se lo hubieran dicho al revés Que se sacará jato Pide la parada Y se va a bajar por delante Se topa con la señora Que viene subiéndose con los chigüines Eso es un salivero Imagínese usted Entonces mejor Usted no controla quién anda la mascarilla Y quién no, desgraciadamente Ojalá todo el mundo la usara Sin embargo, usted lo que mejor puede hacer es andarle lejito Además hay más de una razón Usted no sabe Usted no escoge quién se le sienta a la par Usted no sabe si la persona tiene piojos Usted no sabe si se bañó Usted no sabe si le llega y dio hondolosico Usted no sabe nada Usted no controla Se anda mal de la panza ¿Qué se comió? María Santísima Entonces mejor los dos metros mínimo de distancia Ojalá tres Y entonces bueno, el bus no es tan grande Usted tiene ahí que como que manejarlo Entonces por eso es que la mascarilla Es que esa es la combinación La mascarilla y el distanciamiento Porque si no es una a la otra La que les salga la vida Entonces mejor sinceramente Y ponerse la vacuna Ni yo lo quiera Porque si esa caraja Que nos vamos a convertir en zombies No, ¿verdad? Entonces yo sí le llego a reforzar Todos esos mensajes Yo quiero verlo La próxima vez que me monte a la ruta Todo el mundo se sube por delante Se baja por detrás La mascarilla y ya la vacuna Todo María Santísima Y así todos salimos Viviticos de esta pandemia Díganme si no Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!